La Iglesia de Santa Cruz 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 y el server traje, ahora con nosotros a lograr, después en un par de días resta con la saboteatura del sistema, no tiene nada ahí dentro tampoco. Eso es algo muy foscioso, pero otro que sé, ya no sé bien, ya está, y ahora tengo que decirlo en el financiero real, un poco más bien que no se quiere con nosotros, y eso es todo el reto más principal ahora de comienzo. En el momento que tú me hubieras cuatro años pasado, ¿cuál estaba para mí la prioridad para el gobierno? Para mí la prioridad de las finanzas, nos tenemos que adelantar, pero sinceramente que muerto de dos Angelitos, Ana Alexandro y Jean de Biaja y crisis social, hubiera uno de un A y otro de un B, de prioridad. Más horas en Suecia, se hace en la puerta de la crisis de Venezuela, y el impacto que todo tiene en Aruba, y la gente no tiene 30, la gente no tiene 30, y es una crisis humanitaria, la gente tiene cuenta con la gente, y también nos necesitamos atender con él, y relacionar con la crisis financiera, también tiene una crisis de confianza del rey, sobre el gobierno de Ulana, no tiene confianza del gobierno de Aruba. También se hace nada, lo cual nos haremos a decir con una emesora. Escucha, Ropi, durante la campaña con el gobierno, llega un surplus de su presupuesto, algo capaz, una especie de promedio, una especie de tiempo, de un placer chiquito, ¿qué es lo que significa? Es significativo que para promedio, nosotros tenemos la oportunidad de pagar debe, después de pagar turnos gastos. Si compara con el casco de una familia, en la entrada de la Luna, vamos poner 2.000 floras en la entrada, entonces vamos poner 2.000 floras en gasto, y ahora en la Luna, vamos poner net, 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 ok. Vamos poner debe, vamos poner a SPAR, pero digamos, vamos poner un hipoteca, la entrada está 2.000, vamos gastando 2.000, vamos pagar hipoteca, así en Aruba está, ¿qué? Aruba no está, paga su debe, entonces ahora llega el momento de pagar hipoteca, no está presto otra placa para pagar su, pero ahora no tiene debe nuevo. Ahora llega el momento, ahí está, en Aruba, así en Aruba está, ¿qué es lo que se debe? Entonces ahora va a tener un surplus, por fin va a tener una placa que va a pagar debe. ¿Y por qué es lo importante para pagar debe? Porque debe 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 de ser una gran cantidad de la economía de desarrollar, especialmente debe de la pandemia, no sé si la pandemia ahora tiene una situación de todo el país en debe, grandísima durante la pandemia, pero por lo que es la pandemia, no estábamos de debe grande, no estábamos de debe, no estábamos de debe, como el gobierno anterior, y así estábamos de una piedra en la pie de cualquier gente, en Aruba da Cana, está tan piedra en la pie de nuestra economía para desarrollar. Ya, trago un coalescón, me imaginas, para escuchar, no sé si estábamos de su reto, ¿no? Trago un coalescón, comprar ahora con tu gobierno en sólido, y más reto, me imaginas, de varios ocasiones, estábamos de coberta en una línea, durante cuatro años, ¿sabes que de verdad, con varios via, costa la ropa cayendo y coberan, quizás por acá y por mí? ¿Qué hora aquí? No sé si coberan por acá y por mí, pero no estábamos de mucha tensión, no estábamos de acuerdo con otras cosas en la principal, pero no estábamos de acuerdo con otras cosas en la principal, pero no estábamos de acuerdo con el gobierno, que estábamos mirando con el tema, no estábamos de discusión en el momento, y estábamos de poder atender con nosotros, llegando a palabra con nosotros, con la compañía sigue, hasta ahora con la bien, es el último que no estábamos de poner a placa, un placer, nos estábamos de discusión, ya que el partido por, no estábamos de tanto, no estábamos de discusión, pero el partido por, de nuestra coalición, a comenzar a emplear, de poder comenzar, acabar con otro, entonces, nuestros partners de coalición, son más grandes, entonces, vamos a ayudar, vamos a intermediar, un también asunto, un también partido, pero más va a ser, para ser líder de coalición, pero es todo muy difícil, sinceramente, no estábamos de disponibilidad, para no más, internamente, atender al asunto, antes, eso es una manera realmente, para nosotros, en el momento, no es un hobby difícil, con la red, está diferente, con la red, no estábamos de diferencia, de opinión, pero no estábamos de nada, y en el comienzo, la compañía acaba, nosotros vimos, nosotros usamos de una coalición, nosotros tenemos, así no hay tantas cosas, diferentes, que está diferente, si es el mapa, si es el por, si es la red, nos concentramos, por lo cual, nos unimos, y no lo cual, nos dividimos, entonces, ahora nos haces, y ya, pero es correcto, ahora, me está en diferencia, de opinión, que me necesitan, el tema de enseñanza, me está papi con él, me viaja, me trae, me trae, me trae, me trae, me trae, me trae, una solución, para por sí, y trae, me trae, y a mi marisol, y marisol, y marisol, cuando andan, nos contamos, y ya, me trae, por intermedia, pero, no, no tengo disponibilidad, y ya, hay que tener una, que la va, tengo marisol, no puede quedar más, en cierto momento, porque marisol, le quiere que, me su actitud, en el entorno, en el parlamento, ahora, su propia fracción, en el parlamento, me tiene confianza, más en vos, no tiene un problema, en el gobierno, porque si, gobernar, vamos a ser un parlamento, que te sostener, o parlamento, no te sostener, bueno, para gobernar, pero, en el mi marisol, me dice, que marisol, y a mi marisol, nos contamos, porque, verdad, es mochón, con la paz, ahora, retirar después, el presidente del parlamento, retirar es mochón, pero, verdad, si está, con su fracción, expresar con la nota, confiar más, y a mi marisol, nos contamos, pero, no, mi marisol, para reunión, en no, dos, tres días, más atrás, y ahora, me dice, ah, nos tengo así, así no puedo saber, no, no, es fácil, y ahora, nos contamos, todo el resto de la historia, y con lo que siguen después también, el primer ministro, no sé, con cuatro años, no estaba tan fácil, pero, me imagino, si tiene cierto, logros con la gente, que se va a parar, adelante, algún día, para la elección, con todo, se siente orgulloso de ella, ¿cuál es el logro aquí, con la gente, para los cuatro años de la gobernación? Una cosa principal con nuestra raza, con siempre, me queda, un orgulloso de ella, que apesar de todo esto, nos logra estabilizar finanzas, promedio con la pandemia, si nos no hacemos, ahora nos tenemos un problema, un más serio, y nos hacemos juntos, nosotros nos escuchamos, la raza, la raza, el gobierno, junto con el Parlamento, junto con el Grêmio, entonces, está algo de estar orgulloso de ella, cuando se llega a nuestro plus, promedio con nuestra palabra con Holanda, pues, bueno, será complicado la palabra, con Holanda, pero para Holanda, en que le está, y ayer, aquí, te promete, ayer nos va a hacer un surplus, pero nos está, te aclaro, para llegar, ayer, 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 y 2019, nos sería también un surplus, chiquito, entonces, me decían, algo importante, sin finanzas, bueno, por casi nada, de otra cosa, me decían, orgulloso, de ella, claro, y, con nuestra, pura, de frena, aumento de costo de vida, de amplia canasta básica, canasta básica, ahora redobla, entonces, hay un producto, de 22 horas, ahora, y, en control de todo el supermercado, todo el lunes, un supermercado, que hay, su control, sin que saca de dieta, para mirar, que el producto, no, de una canasta básica, y, precisamente, de ella, se me decían, algo importante, de un cuadro de costo de vida, nos ha logrado, también, bajar tarifas, de agua y corriente, años pasados, en la primera pandemia, nos ha bajado, la tarifas, en la residencial, con 10%, comercial, 7%, escuelas, comillas, 99%, y, nos ha bajado, también, la tarifas, para agricultores, de agua, tarifas, para agricultores, con 40%, pero, se me decían, un par de cosas, que me decían, importantes, me decían, orgulloso, de ella, hecho, que nos ha logrado salir, de un contrato de setco, porque, sinceramente, no es tan fácil, recién como adriente del gobierno, y abogado, que todos defendemos, el caso, no pago el gobierno, de agua y, el tiempo total, abogado, sinfato, tanto, pero la gente, el riesgo de refinería, y todos los abogados, los gobiernos, el riesgo de refinería, y no cambia el abogado, pero la gente, cuando me decían, una primera reunión con él, no me decían, cómo se sale el contrato, que antes le decían, manda salir, o mar, tengo negociado, para salir, me decían negociar, su camino, y eso es lo que, por fin, el año pasado, el abogado, con la refinería, con el plan B, el plan C, no hay ningún plan, si no realizaron, el plan B, el plan C, el plan D, pero, por lo menos, eso es lo que sale, fuera de GSI, sin que la costa nos placa, eso es importante, eso es también, un logro, me decían, que era importante, es la crisis plan social, eso es un logro importante, eso es una explosión social, entonces, nosotros decidimos, con nuestra matura profesional, juntos, no traje el plan social, el plan social, no es un plan, dime, o de Glamber, o de un, no, es un plan, de profesional, el plan, cuando hay un poco tiempo, pero siempre, todo ahora ponen, del lácteo del gobierno, antes que ahora, no traje el plan, no se puso, no se pone placa, no se pone, 36 millones, florendas disponibles, para el plan, en el momento, aquí tienen 33, proyectos y programas, de ejecución, cada día plan aquí, y eso es, claro, no se han solucionado, el problema social de Aruba, pero si no se hacía, promedio que la pandemia, lo hacía, por lo menos, al menos, si nos hacía, un poco más sólido, y ahora, nos trajamos, el plan social número 2, esta, como te va a vivir más estructural, el problema es, es la manera de pagar la cadena, el combo, te va a percurar, para todo lo que está en el futuro, bueno, así, hay varias cosas, vamos a ver, hasta mañana. El primer ministro, un poco día, salió un video, del ministro de enseñanza, que estaba a cuestionar, que el primer ministro, estaba metiendo la ropa, en su carteira, no sabía que la enseñanza, no estaba tan fácil, estaba de varias manifestaciones, en un momento, no sabía que el primer ministro, estaba a salir, de que continúe libertad, ¿no? donde está aquí? Mare, me pura a meter, en cartera, de amenazas, la comida que quiere, con nosotros, ha sido un trabajo bueno, o sea, ahora, no me pura a corregir, en el orden, la mi consejo, explica, con el consejo, en cada en otro, un minister, está cargando, responsabilidad, ministerial, para su ministerio, este un decreto, en la juramentación, del ando, del gobernador, que esta vira, minister de enseñanza, se que, este único, gente, que porta una decisión, de enseñanza, a mí, no, es el presidente, ¿verdad? Este, tú, no, es cierto, autoridad, pero no, con mi, por, va a 30, de la carteira, de ministerio, de enseñanza, pues, es decisión, que toda la turma, es decisión, que el ministerio carga, pero, mi, tal, que se le conoce, un palabra, de ministerial, no, si, de alguna palabra, un, no, no, ahora, bóta, vengo, cambio, no, afecta, la opinión, vamos a crear draft, vamos a crear sostén, que me dice, que cambia, fue un com, que con un, un, que hace un, 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 entonces, cambia la posición jurídica de cada trabajador, cada docente, porque tengo papas y con un, 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 si, ahora, vamos a tener más, bóta, bóta, bírá, trajado, distrito, bóta, bóta, papi y con un, y eno, toda la raza y, es cierto, ahora, más bien, ahora, cuando te trae cosas, un, para ir, leo, me, está, step in, Fundación privada, tampoco por ZOMAR. Entonces, ahora me está a un step-in y me está a parar ciertos proyectos, para que me ayude a estudiar para conseguirlo. Esta verdad, como un step-in, es no solamente de enseñanza. Nomás, mi otro colega, ahora que me está a ver, cuando me está a ir en la dirección de mi otra que era, tal cual, nuestra palabra conjuntamente, me está a papi con él. Ahora, juntos, nos da una otra dirección. Nomás, me necesita la enseñanza, tal que le hace su cosa, su manera. Entonces, ahora me está a un step-in y nos da una cosa, a mí me está a parar, a mí me está a meter. A otro, a mí me está a meter, pero sobre todo, tengo menos dolor de enseñanza, de la manera que tengo el último año aquí. El video en mí también me miré, lamentablemente, a papi de respeto. A mí me saco, a mí me da un respeto al docente. No hay mucho que te va a escoger y no hay mayor. Pues, a mí me da un respeto que merece el respeto. Y a mí me da respeto a todos los ministros, las cosas están de respetarme, pero no tengo cuidado, no se unen para atrás para nuestro propio hijo. Nos ven para atrás, para el pueblo, para el ciudadano, no hay ningún caso aquí, para muchos no hay que ir a escoger, para los docentes no hay que ir a la antiglas. Y para respeto, para no, pero tengo la decisión como tú. ¿Un posible gobierno de coalición, carteira de enseñanza, MEP, lo brinca a ver? Sí, nuestra palabra es internamente también. Cuando nos lo hace lo máximo posible, si nos va a ir de un gobierno de coalición, para nos raya en la carteira de enseñanza. Está claro, parte de negociación, pero para nosotros hay que ir a corregir. Esto cambia, prácticamente la vida de turquía cambia. La decisión comenzó a tomar de una forma rápida. ¿Cómo llegan las decisiones, primer ministro, sobre que te imaginas, este momento era fácil, mientras que era joven, no quería tener posiciones en este momento? No, no, no. Esta decisión es difícil. Esta decisión es difícil. Ahora tiene una crisis, con una ley, se apuntan según la ley, para que la pandemia se acabe. Esta cosa regla, la ley de la calamidad. Entonces, la base de la calamidad, es que la que se entienda, quien es profesional, lo que se viene aquí. En el caso de que la calamidad, es una pandemia, o así, es una calamidad, una orquina, otra genera. Si es una calamidad, es un terremoto, tal vez otra genera. Pero es una pandemia. Y me digo eso, con el DIVG se prepara, ya dos o tres lunas para mí cuando llega a Aruba, ya acaba en fin de novembro, comienzo de dezembro, no está con su papi, ya dije, pues no prepara bien y tiene una estrategia a definir, la estrategia está en el tema de search and destroy, entonces no se decide que en el momento en que nos hay el primer caso, no se va a buscar todo lo que tiene, así que me hace testes agresivos, pide gente para ir testes, así que voy a hacer una etapa para destruir, para ir a la plama de nuestro hobby. Cuando se va a tomar, tenemos que reunir todos los días, todos los días nos estamos juntos, también el equipo de operacional también juntos, está todo el departamento, también el equipo del equipo también juntos, también la parte del equipo del equipo. Entonces también tenemos que proposición también del field, también del departamento, antes de ir a la frontera, antes de ir a la frontera, antes de ir a la frontera y después de ir a la frontera, nunca. Nunca. Cuando nos va a hacer, ok, nos va a hacer, nos va a ir bien, los turistas nos van a ir bien, nos va a apreciar y nos va a reaccionar, no, no, en este momento no es un hobby difícil, ahora vamos a ir a la escuela, entonces otra decisión sumamente difícil, una cosa más, la trayectoria nunca puede complacer, siempre tiene alguna contenta, alguna menos contenta, tengo que tener otra decisión difícil, shelter en place, ser la gente en casa, la cosa se va a acostumar, tengo que tener una noche, tengo ya, voy a ir con un propósito, para salir y ir a ir, ahora no tengo la oportunidad, entonces la decisión es difícil, pero me parece que es el equipo que tenemos, el equipo de profesionales y todo el estudio es lo que nos va a adelantar, y para mí que nos tomamos la decisión, ya tenemos que tener un plan que va a compararse, para corregir cualquier rumbo cuando va a ir correcto. Bueno, por ejemplo, día que nos decidimos a ir a la frontera, ya tenemos un plan de línea grande si no nos vamos a abrir la frontera, ¿qué pasa para nos abrir la frontera, quién va a ir a la frontera? ¿Quién va a tener que tener, el turista, tranquilo, contento, así nos abre la frontera a mi. Para nosotros ser una escuela, de momento se dice, ok, pero ¿qué le vamos a abrir la escuela? ¿Qué tenemos que hacer para abrir la escuela? ¿Qué escuña nos hace para abrir la escuela? Es una decisión difícil, pero es un equipo que tenemos, y es un equipo muy grande de profesionales en el sector público y en el sector privado. Es una decisión para tomar agua y nos va a volver y nos va a volver y nos va a pasar peor y ahora que nos va a tener una fase de recuperación. ¿Está sintiendo que la gente está vacunando, que nos va a volver? ¿Está sintiendo que nos va a volver? ¿Nos tiene crisis de salud en el momento que domina? Nos tiene casos en la nota alta, nos tiene un grupo de gente que está vacunando, nos está arriba 67, 68% de nuestra población está vacunando, la población general de nuestros pensionados es arriba 60, está 72% está vacunando y nuestro target está 85. Bueno, mundialmente no está habilitando si el target está bajando, solo tiene más información, importar el target está bajando, pero que no hay en Aruba ya no se va a volver. Voy a combinar la cifra en la boca cuando tenemos poca cantidad de gente que tenemos en el hospital, en cuanto a la gente que no va a volver para el día, la viraje, cuando se va a volver. Plus, cuando la gente se va a vacunar, voy a combinar los dos, en el euro, voy a ver, que es el primer día que la pandemia pasa, pero no se queda monitorear. De hecho, no hace nada, no. No se va a vacunar, porque no hay más trabajo así, y no se queda vigilar, monitorear, porque si no tengo que hacer la faja mara, no lo hago así. Pero una cosa que no estoy monitoreando ahora aquí, es variante, no. En Colombo, hay situaciones que salen en el FEMAN. Entonces, no estoy cerca de Colombo, no se va a venir también en Colombo. Pero no estoy monitoreando eso, y si en verdad salen en el FEMAN, yo no tengo que hacer la frontera con Colombo, por ejemplo. No hay cosas que nos quieran, pero no tengo así para proteger nuestra comunidad. Pero voy a decir que es la parte de la salud sin dominar. Entonces, ahora que ya no se va, es la parte de la recuperación, de la herencia. Y de la recuperación hay dos caminos para la cara. Uno es la economía, la placa, la economía. Y el otro es la tranquilidad de nuestra comunidad, la paz mental, la salud mental de nuestro pueblo. Y para lo que se trata de la salud mental, vamos a tener un problema serio, cuando la pandemia ha escalado, ahora nos pide respaldo junto con la TVG y con la ACV, traje un plan crisis para percurar con la salud mental de nuestro pueblo, ahora atendiendo con él. No se pone fondo disponible para eso también, y ahora aquí está la finalización del plan. Ok. Para comenzar el 1 de julio, y ahora vamos a acabar con la ejecución del plan aquí. Ojalá que lo logra, pero eso también está en la buena dirección. Lo que tenemos que hacer es percurar, para que tenemos un plan en lugar, para todo esto, que tenemos una serie de ayuda. Por eso, yo tengo mucho. Lo que tengo que hacer es que tengo un año, que tengo un año, que tengo un año para tener una prueba de tratamiento. Cuando me viene mucho, por 18 años, que tengo un problema mental, algún hasta con un plan de suicidio, que me da cosas que nos tengo que trabajar arriba. Necesita un ante otro de parte económica. Y así también, si no se vean, mi hijo que nos espera. Nos está ya acabando la recuperación económica del 55%, si la tendencia de turismo continúa, nos será el año 68%. Es decir, es el joven mejor que nos espera. Se está poniendo también, que el 100% también llega otro año. La cifra anterior, el cálculo anterior, lo poniendo que nos lo ha recuperado, no en el 2022, sino en el 2023, 2024. Ahora, que el experto en el terreno está de acuerdo con otro año, que hay de recuperación. En los departamentos, en el Departamento de Asuntos Económicos, ATA, AHATA, AAA, en la turca, se concentrar y ver dos metas de otro año, que hay de calcular que nos lo está en el 100%. El Banco Central quiere recuperar para mí. Para mí, en la historia, el Banco Central también es recuperación para mí, que el Departamento no va. Es otro año, que es crucial para nosotros. Ahora, con la palabra, hay de recuperación, también recuperar el 100%. Ahora, nosotros también tenemos que tener ayuda financiera más en Holanda, tengo más de placa con los cinco, que se va a pedir en Holanda, para mí, con los 100%. Para mí, con los 100%, no se va a depender de la placa de Holanda. Mi nombre es un ejemplo, que estamos en la fase final de negociar, sostener liquidez para el cuartal 3, el cuartal 3 es el año y de septiembre. A verdad, se va a tener elección, pero si no, el gobierno no va a tener la placa, pero si se tiene en una de julio, y el año y de septiembre están más o menos de 180 millones. que aún no se depende de la ropa y la placa de Holanda, pero no se calcula que es un tiempo más o menos, cuando llega a 100%, ahora nosotros vamos a depender del sostén de liquidez de Holanda, cada luna, cada una, cada una, no sé, entonces hay un trabajo en curso de otro año también. Sí, sí. De un próximo gobierno, ¿qué copo guardo así para tocar la rueda de una reserva? Para sobre la pandemia viene, la rueda de reserva, pero será depender de Holanda, ¿cómo se piensa algo para el futuro? Los cinco enfocados en el futuro de su vez de pandemia, arriba crea un base económico así, no sólido, que te donaba suficiente entrada y suficiente fuerza, nos meten a ruedas resilientes, fuertes y resilientes, resilientes que me han ocupado por cualquier shock, mañana viene otra pandemia, otra calamidad, esto da algo, pero botanla en la back, más ligero, eso es lo que nos queda, entonces lo que nos queda es desarrollar nuestra economía de tal forma, porque la placa que la economía va a generar, tal cual, botanla en la rusa, es hora para obviar de su entrada y para pagar por debat and back, para botar una reserva, en caso de que no sea necesario. Me dice, apesar de toda la situación mala que el país se roba todo el tiempo financieramente, el Estado tiene una reserva de tres millones de flores en rincón, de un fondo para la calamidad. Ahora que la calamidad, que es comenzar, el Estado tiene fondo, ¿qué? Eso no se pone en el presupuesto de 2018, el primer presupuesto que nos trata, es tiempo pensando que la crisis venezuela va a exigir el fondo, ¿eh? Pero la placa queda, ¿no? Tiene una pandemia que va a dar, no se consigue, ¿eh? Pero ese es el plan, concentrar en la economía del país arriba, para que la economía crezca y florezca, y queremos que haya oportunidades y intereses, que menos cinco días están antiguos y duros para lograr atraerla. De la línea chiquita, el primer ministro Corro, ¿cómo le dice el gobierno, el ministro Atua, así llamar a Corro? Corro está una ley, cuando no ha habido la ley aún. No ha habido la ley aún, ok. Es un concepto, es un ley de concepto. Nos está ahora aquí en la mesa con Rolanda para negociar el contenido de la ley. El día que nos va a dar acuerdo, lo que nos va a dar acuerdo en novembro, está para nosotros hacer el sostén de liquidez, nos está aceptando la condición de un paquete, entonces, para lo que te cojo, nuestra palabra que nos va a mandar el rato de la estatua para el consejo. Hoy el consejo de la estatua está bien bastante devastador, que nos está en la mesa con Rolanda para mirar que el día ley está quedando en la mesa ahí, así o no. Mi mesa también tenía una reunión dos semanas pasada con el secretario de Estado, con la opción de la Pesaca, y la reunión también era buena. No, 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 no. Para sobre nuestro demisionario. Nosotros no podemos negociar y llegar más cerca posible. Claro, si no tomamos un tour y recomendación con el rato de la estatua de la ciudad, con la misma cosa que nos obligan, ahora portamos un problema. Pero si no queremos algún otro que deriva a la mesa, ahora nos tenemos que guardar el gobierno nuevo y legítimo, y el Parlamento nuevo, por cierto, para tomar una decisión. Que bien, desde ahí no están, están papiando de contenido, pero es una realidad, sí, ¿no? Con Rolanda prestanos la placa, 800 millones de dólares aquí, y a cambio Rolanda quiere condición. Y condición también tiene la un paquete, y no quiere ancra el paquete de la ley de consencias de reino, y eso es de cojo. Que bien, para nosotros, está claro, preferible nos no quiere cojo. Para mí, estoy honesto con él. Pero de otra banda, una que nos va a pagar para prestar placa, no nos va a pagar con el condición. Y alguna que nos va a pagar con el condición más dracónica. Me quiere decir que si nos va a pagar la placa prestar de banco en la América, de la pandemia, no nos pide que nos tour y share, de aceptar, web, el mar, etcétera. No es fácil para una, pero me teme que te acepta, lo cual es como seguridad. Rolanda no pide eso, pero Rolanda quiere otro tipo de seguridad. No se queda en la mesa, no está toda la mesa placa entero, pero nos conversamos también a base de respeto, comprensión, y no se consigue para adelante. Con Rolanda, vamos a empezar a comprar por andar, comprar por papia, comprar por negociar. Y lo importante es mostrar que está serio. Vamos a mostrar que está serio, que vamos a hacer esa raza, antes vamos a decir que el hombre me hace ayuda, me hace ayuda aquí, aquí, ahí. Y así, no se negociar con él. Que me cobiaron nuevo, que fue el Parlamento nuevo, que va a sentir que es una de sus primeros prioridades, tanto para handle la situación agrícola. Sí, sí. Vamos a hablar un poco de corrupción, el primer ministro. En el momento, aquí, hay tres ex-ministros, de investigación, o será en el momento, que, por cierto, también está en la contienda electoral, que el Parlamento, lo podrá hacer en el futuro, para, exactamente, no repetir, la chance, la mínima, para hacer algo así, repetir, pero, me da quiere, en el final, si me sigue así, leo, con la guardia culpable, tengo vergüenza grande, para nuestro país. Me da quiere, de un sistema, de screen, candidato, de promedio, de promedio, de oro sublista, de oro sublista, para sobretener, el puerto está abriendo. En el momento, cuando el candidato está en la lista, el puerto popular, puede atraer su voto, y ahora, en otra fe, para un género que vota, si ama vota, para un candidato, entonces, después del resultado, que no puede entrar al Parlamento, o si no puede venir a la lista, en otra irla, mi voto va a inventar, correcto, correcto. Que, a mí te quiere decir, no se meto por, más así, pero claro, no tiene un base legal, pero ahora, que no hay, pero no hay cooperación, de tu autoridad, para así, pero si no puede lograr, ahora, por lo menos, para mí, que la persona, viera un parlamentario, y si, para mí, que viene a la lista, me sería un screening, más riguroso. En el momento, que tiene un screening, a mí me escritur, el ministro, en nuestro gabinete, pero, en cada un lanzamiento, y en él, nos quiere, una procedura de screening, con más gente. Parlamentario, Edgar Vroula, que traje de una ley, cuando, lo que yo, según me, traje de una ley, que no ha entregado al Parlamento, con la ley de screening, con gente, obviamente, a mí. Pero, en la paz, la fracción de la red, no está de acuerdo, que tiene un asunto, donde dice, si, no puede pasar un test, no puede entrar al Parlamento, o no puede ir a menacer, y en la red, no está de acuerdo, que sé. El parlamentario, Daphne, le juicio, no está de acuerdo, y el AFP, tampoco está de acuerdo, que la ley no puede pasar. Entonces, Edgar, pide, ¿no? ¿Pone? 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 pero tiene cierta autoridad pero no hay cosas tampoco, pero la ley de screening es la ley nueva que se trae para donar más autoridad entonces ahí está uno y dos la ley de screening de manera que está ahora en la manera que se traje en el momento que se vuelve sospechoso para que está fuera de buena función entonces ahora es vergüenza para arruinar menos pues abuela que no estoy honesto no tengo un parlamentario detenido si no me hacemos reunión del parlamento no tengo otra vez la primera reunión que está destituida de su derecho de estar parlamentario para tomar decisión sí, porque también es más difícil y ante que se da vergüenza entonces pensé que es importante así que es importante para que la ley de screening incluya con un nebo sospechoso para que está fuera de buena función para que el partido apuntó otro reino en algún lugar entonces trabajó, consigue cobranchón, consigue, parlamento, consigue la ley está una buena ley no máximo que se vuelve a tratar y aprobar que me dice, me da comer de buen esa situación que es de mañana que está ahora aquí en el primer ministro que es para venir que mañana votó un parlamentario que está detenido está jurado para venir a parlamentar y ya está de vuelta aquí, un modo difícil si es saca su mes es saca su mes el número que tiene voto en el pezbo pero si es saca su mes sí es para venir y ahora y ahora me dice el honor sí por tener honor en su mes pensé por comprender que palabra que me está ahora te da hopi de temporada de campaña con MEP primer ministro racachón está culpable no con la que detenir bien primero con elección ¿qué continúa es saca? no, es saca está que loco sobre el ministro público del instituto independiente totalmente independiente si nos puede influenciar el ministro público voy a explicar con el ex ministro Paul Cruz ahora detení tiempo con AFP todo el gobierno pero si ahora que a mí te influencia arriba el ministro público ¿a mí te tiene tiempo y también o el ministro de tiempo y te tiene no, el ministro público está totalmente independiente no tiene suficiente quejo y información para que no por así no trabajó a mí en todo caso no hay entregar un quejo contra Bennis y Wenger para lo que trata el tema de terreno tampoco contra Paul Cruz por lo que la investigación que está está a mí entregar quejo contra Bennis y Wenger sobre la surpação presupuesto en el 2013 con mil por ciento mil que me dice todo 100 millones y la gasta mil millones que ven ese es lo cual como entregar un quejo contra Bennis pero el ministro público está en el parlamento pero se atiende que sea y es lo que hay que tener en el entonces a mí no tiene parte de esa que lo que ha entregar quejo contra Bennis y viene el tema de negocio con permiso con el terreno y ese lo cual el ministro público está basado pero no no será ningún río porque hay autoridad del ministerio público cuando quejo el jefe de nuestra oposición no logra nada que no procedura normal el ministro público está así evaluación es un instituto independiente para lamentar que el oponente no lo que no lo que no eliminó el ministerio público no eliminó la policía que no es la verdad aquí no no hay instituto que está atrás de la mesa además Holanda está monitoreando nosotros no sabe precisamente lo que pasa en una reunión con Knops y con trabajando con elección y trabajando 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 es enorme pero no vamos a seguirnos a pie de la letra de Holanda no no permitir que no sea el ministerio público no definitivamente no ¿Tiene una tendencia de dos primer ministros a gobernar en el momento que no logra el gobierno no logra form el gobierno no sale y no participar más como miembro del parlamento si llega dado caso Evelyn no logra sostener el gobierno del parlamento pero dado si nos se tiene mala suerte cuando nos no está dentro del gobierno nos perde elección mi no como equipo no está en el parlamento y no está guardando ahora el siguiente congreso de partido decidir qué lo pasa con liderazgo de partido y acaba en la parte final qué más gusta trabajando como primer ministro a pesar de todo 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 a pesar 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 de satisfacción ahora la campaña es agradable para arriba pero en el acuerdo estamos en la casa de gente estamos en la bandeja de 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 otro partido y estamos conversando con más 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 pero no me gusta mucho para cambiar la opinión, pero no me interesa nada, un Aruba no está. Y está junto con los cinco países que están en el día de pandemia. Porque ahora, en el caso de la Ascina, no me interesa nada, es verdad, no está de buen partido. Pero, caramba, vas a encontrar un buen trabajo, va a ayudar a nosotros, va a tenernos tranquilos durante la temporada más difícil, va a tenernos con esperanza, va a apoyar a nosotros mismos, a querer en Aruba. Y eso es seguro, seguro que hay una gran satisfacción y una gran emoción. Si me hiciste un elogio en un ministro de la cabina aquí, ¿cuál ministro elogio hay de cómo? Uno solo. Uno solo. Me quiero que es un team spirit, es un team work, es un team work. Pero me quiero, me quiero, si me quiero, tengo que escoger. Ok. 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 Buatía, ministro Lampe. Naturalmente, la cosa va a ser muy bien, pero... Ministro Lampe tiene buena idea, ¿no? Pero en la manera que se presenta, la gente no lo comprende. Entonces, hay mucha resistencia. Ministro Andín Becker también hace un trabajo sublime. Esto es un jurista. Entonces, hay un sostén grande. Ministro Crest Romero. Yo creo que hubo un contratiempo, pero esto también tiene. Ahora no sé si está bien. Yo tengo un ministro Dange Odeber, que está un sostén grande. Y a la temporada que tiene pandemia, que va a ser Glamber Cruz, que es social crisis plan. Para mí, quiero que me pare a nuestra Xiomara. Pero sobre... Ok, sobre eso, a mí que Xiomara tiene una relación de trabajo más intenso con otro. Constantemente. Nos está arriba del terreno de otro, sin que nos está meternos en el terreno de otro. Nos está tra... Un poco otro. Pero... Estaba de ti en el momento no es difícil. Y a mí, está de ti en el momento no es difícil. Ahora no sé si está bien. Entonces, con las finanzas públicas están en la guerra. En Holanda no te confiamos. Ahí yo no te ganaba. Estaba de un momento en que nos estábamos en una reunión via Zoom con Holanda. Y a mí con eso. No sé si está bien. Entonces, ahora es screen. Mira preto back. Cuando los dos están llorando. De rabia. De rabia. De rabia. ¿Cuánto cosas nos tengo pasado en la vida con otro? No me prometo, no. Estaba sin irresponsable. Pero no sé si está ahí para otro. Ahora, esta otra... Tienes el fio está cortito. No me tengo mute cosas. Porque esta con esa cundra. Pero otro rato. Exacto. Ahora, a mí con esa perra de control. Yo tengo mute. ¿Vas a calmarme? ¿Vas a comprar de otro punto? No, está comprando. No. De leo unos dos años, otro. Y ese ahí... Y como una mujer de posición no está fácil tampoco. Y está un sostén grande para tener otra gente muy fuerte. Fuerte. ¿No? Como por contra de ella. Y es siempre apreciado bien. Pero con tu colega me atrasa bien. Pero si me digo... ¡Echt! ¡Echt! ¡Escorre! 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 La diversidad de pensamiento de un pueblo está arriba en el crecimiento del país en general. Pero en la vida, yo me estoy haciendo aquí cómo funcionar, para que siempre hay gente que lo piensa diferente. Y así está en la política también. Yo tengo una decisión de cómo funcionar en el momento apropiado, usando la diversidad de pensamientos y expertos, junto con su vida, como guía para el éxito. Mezcoz está también en la crisis que nos está dando. Siempre lo tiene un grupo de gente que lo piensa diferente. Pero en la final, hay alguna decisión impopular que tu toma para cuidar el interés general de nuestro país y que nos generan.